Ahora va el envío, buscando el área, la jugada es peligrosa, el disparo, gol, vaya golazo, vaya zurdazo, se sacó Hernán, sensacional, el envío de David Simón, y Hernán que... Alguno de los dos lados, ahí está Julio, el saque de esquina, el remate, gol, gol de Marcelo, gol de la Unión Deportiva Las Palmas, como ganó el salto, ante la de Toy, provocó el derribo de Orellana cuando no tenía ángulo, ahí Orellana ya ven donde estaba la p... Otra ocasión para el Celta de hacer el 2 a 1, ahí va el disparo, ahora ajustado a la banda izquierda de la portería de Raúl Izoa, gol del Celta, gol del... Al lado izquierdo se lanzó al derecho el portero...